Baile de los Moreros Tucu Tum Pamba Tucu Tum Pamba Tucu Tum Pamba Los tamborines se resoran con su repica Tucu Tum Pamba A lo negro del gorón El católogo comenzó Por las lonjas de temblor Cuía leca el corazón Y ver el negro la cara Al compás del grado Tucu Tum Pamba Tucu Tum Pamba Repiquetear sobre la lonja del tambor Baile de lo bueno que siempre vivirá, mientras los tambores imprima sus chastas, nubes ayeres de cielo que va a cubrir los solos, porque vienes a antes a escuchar el tambor. Baile de lo bueno que siempre vivirá, mientras los tambores imprima sus chastas, nubes ayeres de cielo que va a cubrir los solos, porque vienes a antes a escuchar el tambor. Ponan fuerte las longas, los pino y compas, viva la esperanza que sueñará bailar. Baile de lo bueno que siempre vivirá, mientras los tambores imprima sus chastas, nubes ayeres de cielo que va a cubrir los solos, porque vienes a antes a escuchar el tambor.